Acá estamos en el hospital, esperando su turno de Mariano. Mariano, Marianito, Mariano, Mariano. Está un poco cabibajo, está demacrado, mi chico. A la fuerza le quieren cholear el pelo. Un cepillo lo han peinado, le han estirado todo su pelito. Ahí le trae sus carros en una bolsita porque quiere jugar. Es tu acito ya, papá. Mira que estás al filo, te puedes caer, mira. Mira, mira acá, mira. Te puedes caer, ¿ah? A ver, enséñame tu carrito. ¡Ay, su ronron de mi chito! ¡Su ronron de mi chito! Está con su boquito caído. Mira ese chiquito tiene año y medio. Me dice que del Mariano salen dos. Mira, mira. Mira, mira. Viene del marito ese chiquito. Mira, mira. Año y medio. Y mira el Mariano. Hola. Hola. Hasta aquí, Mariano. Hola. Hola, papá. ¿Cómo se llama él? ¿Un qué? Un tractor. Un tractor. Ay, mi chito es inteligente, sabe que es un tractor. ¿Mi chito? No quería que lo traiga al hospital. Dije que te lo llevaran nunca. Hola. Hola. Estoy con la doctora Salas. Pero, ¿sabes qué? Un orden que no se arreó. Me dice... Es que le, le le haga, le le hago a la mesa y le va a decir la vaca. ¿Mi chito? La hora me apretaría. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. 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 No.